Sí, pero sin chile. ¡Darcía! ¡Darcía! ¡Venga acá! Dígame, ¿cuál es su estúpida excusa? ¿Hay algo que necesite, señor alcalde? Lo que necesito, Sargento García, es liberarme de la pesadilla sin fin que es el zorro. ¿Alguien dijo mi nombre? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Muéstrese! ¡Señor, atrás de usted! ¡Atrás! Ahora, señor alcalde, ¿podría hacerme el favor de desaparecer? ¿Permanentemente? ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al cielo llegará! Y siempre haré luzcar ¡A Viva Muerte es el zorro! ¡Zorro! 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 Zorro, Generación Z Hoy presentamos Los Cuatro Terribles. ¡Despierte, alcalde! ¡Está teniendo pesadillas! ¡Ay, esto me dejará un moretón! ¡Se acabó! ¡Es hora de terminar con el maniático enmascarado para siempre! ¡García! ¡Quiero ver a Los Cuatro Terribles en mi oficina en una hora! ¿Dijo Los Cuatro Terribles, señor? ¿En serio? ¿Qué no me escuchó? ¡El zorro se ha vuelto una amenaza para mis planes! Mientras hablamos, ¡el zorro planea mi caída! ¡Puedo sentirlo! ¡Ese zorrillo solo busca destruirme! ¡Nunca duerme! ¡Siempre vigilando! ¡Debemos detenerlo! ¡Ahora que por fin despertó, joven Diego quiere desayunar! Lo siento, señora McAllister, ¡debo correr! Caballeros, ¿comenzamos? ¡Nuestra ciudad sufre una gran amenaza que podría destruir el trabajo que hemos hecho en todos estos años! ¿Qué es lo que realmente le importa a Martínez? ¿Le preocupa la ciudad o su billetera? ¿Hay alguna diferencia? Al grano, mi amigo. ¿Qué hay para nosotros? ¿Mi amigo? Puede llamarme Su Excelencia o Señor Alcalde. ¿Quiere hablar de títulos? Consígase a alguien más. ¡Nos vamos! Oh, no, 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 no. Por favor, siéntese. No quise ofenderlos. Yo solo quería... Solo fue un engreído. Por favor, caballeros. Les prometo que valdrá la pena. Gracias. Tienen el aprecio del alcalde. Ahora, como les decía, estamos bajo ataque. Atrapados en el juego de esa sabantija. ¡El zorro! ¡Ese agitador! ¡Ese rastrero! ¡Ese criminal! ¡Que se esconde bajo una máscara! ¡No es que tenga algo en contra de las máscaras! Como les decía, este odioso criminal desquicia mis negocios, interfiriendo en cada paso que doy. Ustedes son los más terribles de Pueblo Grande. Si no pueden detener al zorro, ¡nadie podrá! Esto no es bueno. Una cosa es pelear con los idiotas que mi padre llama soldados, pero contra estos cuatro, esto puede ser muy peligroso. Látigo Negro arreglará esto después. Tengo examen de mate a las diez. Ahí lo tienen. Contra uno de ustedes, el zorro puede vencerlo. Pero contra los cuatro, hasta el zorro no puede estar en cuatro lugares a la vez. O si puede... ¿Y qué ganamos? 20% de los impuestos de gas, agua y luz de la ciudad. Está bien, Martínez. Tenemos un trato. Con los cuatro terribles actuando. Su enemigo, el zorro... ...se la fuego. ¡No! 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 Hola. ¿Qué tal el exprimidor de cerebros de esta mañana? Horrendo. Creo que tienes que tener células cerebrales superiores como Bernardo para entender las extravagantes preguntas del señor Martín. Oh, no lo creo. ¿No conoces algo llamado estudiar? Tal vez lo has escuchado, Diego. Es algo que la gente hace cuando no corren motos y autos deportivos. Estudiar, claro. Sí, creo que escuché algo parecido por ahí. Si tan solo supiera lo que significa. No te vayas a lastimar. Necesitarás lo que queda de tu cerebrito para jugar con tus autos caros. Chao, chao. María sí que sabe cómo burlarse de ti, de la vega. La máquina está lista. ¿Qué te parece si vemos qué es lo que puede hacer? ¡Preparado, Bernardo! ¿A qué marllanta, niño? ¿María? Ah, muy gracioso, Bernardo. ¿Cuántas voces tienes en la computadora? Tengo miles de voces, señor Zorro. No. Esa no fue graciosa. Ya deja de jugar y que empiece la fiesta. ¡Haremos esto! ¡Rápido! El ruido de este lugar siempre me da dolor de cabeza. ¿Qué está pasando? Bernardo, voy a entrar. ¡Prepárate! ¡Vámonos, Tornado! ¡En marcha! ¡Vámonos, Tornado! ¡En marcha! Bueno, miren quién llevó. El Zorro se tragó la trampa. Pueden comenzar sus ataques. ¡Ahora! ¡Es hora de que vuelvas a la Tierra! Misión cumplida. Yo no sé quién seas, pero nadie se mete con mi auto. ¡No te muevas! ¿Qué está pasando? Ataques masivos en sectores 4, 6 y 9. ¿Por qué creo que tienes algo que ver en esto? Porque así es. Así es. Entonces vas a detener esto ahora mismo. No podrás detener nada. Bienvenido a tu futuro, Zorro. Como podrás ver, es muy oscuro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pasa, Diego? Te he decepcionado, abuelo. Traté de ser un gran zorro como tú. Pero soy un fracaso. ¿Pero por qué dices eso? No soy suficientemente bueno. Cuando me enfrento a más de uno, no sé cómo vencer. Eso es porque quieres ganar solo con la fuerza. Y algunas veces la victoria viene con una buena estrategia. ¿Mmm? Y con la ayuda de los amigos. La gente cuenta contigo, Diego. Confía en ti y confía en tus amigos. Yo creo en ti. Recuerda, yo creo en ti. No, espera. No te vayas, abuelo. Por favor, abuelo. Bernardo. ¿Qué fue lo que pasó? Y en el reporte oficial... Mi sueño... Soñé con mi abuelo y él hablaba conmigo. Tengo que encontrar a ese tipo y acabar con él. Problemas en Pueblo Grande el día de hoy. Cuatro importantes centros de la ciudad fueron atacados. El más grande ocurrió en la pista de carreras de Pueblo Grande. Pero la pregunta que todos se hacen es... ¿Dónde está el zorro? ¿El zorro? Parece que cuando los problemas aparecen... ...el zorro oportunamente huye fuera del pueblo. Nunca confié en ese hombre. Digo, usa máscara. ¿Cómo puedes confiar en alguien que usa máscara? En serio, el zorro es un cero. ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Pero qué es lo que quieren que yo haga? Bien, si eso es lo que piensan, ¡están solos! En otras noticias, el campeonato de tenis se está llevando a cabo. Ya me lo temía. Cuatro ataques diferentes tuvieron que ser esas criaturas que se reúnen con mi padre. ¿Y culpan al zorro? Ni él puede estar en cuatro lugares a la vez. Debí estar ahí para ayudarlo. La próxima vez no le fallaré. Sabía que todos se pondrían en su contra. ¿Ya ves, sargento? Al final del día, triunfa el que tiene el poder. Y en esta ciudad, yo soy el que tiene todas las cartas en la mano. Espero que el zorro entienda ahora que mientras más se meta en mi camino, haré que más personas paguen por su interferencia. Y mientras más gente pague, estoy seguro que más lo odiarán. ¡Ay, es bueno ser el alcalde! ¡Nos están atacando! ¡Ay, qué pasa! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Creo que tenemos un problema! ¡Ahora qué? ¡Los cuatro terribles! ¡Están atacando la alcaldía! ¡Ridículo! ¡Nadie podría! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres contestar ya? Buenas noches, oficina del alcalde Martínez. ¿Cómo dice? ¡Oh, no! Dicen que si pudieron vencer al zorro tan fácil, tal vez es hora de cambiar el poder en la alcaldía. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Tiene una hora para abandonar Pueblo Grande o ellos demolerán la alcaldía? ¡Ay, caramba! ¡Nos están atacando! ¡Corran! Parece que al alcalde le dieron una sopa de su propio chocolate. Acércate un poco a esos helicópteros. Es igual al helicóptero que me atacó la pista. ¿No? La gente cree que puede vivir sin el zorro. Bien, pues, están solos. Les disparamos con todo lo que tenemos, pero no está funcionando. ¿Cómo robarle un duro? ¿Qué es eso? Detengo. La pregunta es, ¿y ahora qué hago contigo? ¡El helicóptero caerá! ¡Todos salgan de aquí! ¡No puedo dejarlo! ¡Es muy peligroso! Pero, si yo estoy aquí... ¿Quién es ese? Gracias. ¿Bernardo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ni siquiera un de nada? ¿Ni un chistecito? Algunas veces soy un verdadero idiota. Martínez, entrega la ciudad o sufre las consecuencias. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? La inútil policía no puede parar a esos maniáticos. Vamos a tomar la ciudad. Vamos. ¿Por qué la ley del hielo? No que extrañe las bromas, pero siempre pensé que eras un tipo que adoraba el sonido de su voz. Como sea. Vamos. ¿Y qué hago? Necesito ayuda y nadie vendrá a mi rescate. Tal vez yo pueda ayudarle. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú me ayudarás? Es extraño, ¿no le parece? Pero son tiempos extraños, ¿no? Ya lo creo. ¡Dos zorros! Ay, me confundí. Por primera vez concuerdo con el alcalde. Parece que tenemos demasiado solos. Todos necesitamos alguna vez la ayuda de los amigos. ¡Qué tierno! ¿En serio? ¡Es toda una fiesta! ¡Todos contra la pared! ¡En guardia! ¡Oigan! ¡No me dejen afuera! ¡Oye! ¡A eso llamo yo usar la cabeza! ¡Qué maravilla! ¡Al menos este hábito! ¿Puede llevárselos de aquí, sargento? ¡Sí, señor zorro! ¡Le aseguro que será todo un placer! Creo que es hora de encontrarles casa en la cárcel del estado, ¿no? Parecería que salvamos la ciudad por usted, señor alcalde. Sí, eso parece. Y para mostrarles mi aprecio, ¿hay algo que pudiera hacer por usted y sus amigos? ¡Es usted muy amable! ¿Qué tiene en mente? ¿Tal vez renunciar? De hecho, pensé en otra cosa. ¡Más como cadena perpetua en mi prisión! ¡Guardias! ¡Qué graciosa forma de dar las gracias, Martínez! ¡Hora de irnos, amigos! ¿Qué? Pero... ¿A dónde fue? ¿Es mi imaginación o siempre huye sin decir adiós? También nos despedimos, señor alcalde. Pero recuerde... Volveré. ¿Y por qué no decía nada? Era casi como si no pudiera... Bernardo. Pero eso significa que... ¿Diego es zorro? ¡Diego de la Vega es zorro! ¡Por favor! ¿Sabes qué? Mi abuelo tenía razón. Un gran zorro necesita buenos amigos. Parece que mientras detenga a ti, yo voy a ser un gran zorro. Doblaje 8 México por A.E.F. The Dublin House. Just listen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.